Las palmas arriba, todas las palmas en alto Que se escuche que Santiago está de fiesta Las palmas más fuertes, y esto dice Las palmas más fuertes Las palmas más fuertes, y esto dice No te quiero dar tu herida Y de tu cama es toda la fría No puedo acordarte Y no te quiero dar tu calor Ven en tu fuerza a la desalora Y saliendo la computadora De tu cara es la misma Tienes que retornar tu cuerpo Y sentir tu calor Ven tu y asesino Ay ayuda Y de nuevo porque la voz De nunca Ven tu mi amor Ven por el favor Y donde esta la palma La palma, la palma Eso Venga, venga, venga Venga, venga, venga Y arriba esa palma Y arriba esa palma Es que la palma Es que la palma la qua Y me tuya la palma me la unida Y de tu cama es toda la fría Vengo a volver a verte en un jazz, en tu pelo, a tocarse mucho león, en tu amor, de tu porca la luz adora, y también con la voz voladora, en tu pelo, a veces va a hablar, en tu cuerpo, a sentir tu calor, en tu yazo sin la ayuda, vengo a volver a verte en un jazz, en tu amor. Música La palma de todos La palma, la palma, la palma